El partido de General Pueyrredón posee una superficie total de 1.453 kilómetros cuadrados y Mar del Plata, su ciudad cabecera, es de las más pobladas y extendidas territorialmente de la provincia de Buenos Aires. El tratamiento de residuos es uno de los problemas básicos de los últimos años para este municipio. El centro de disposición se encuentra colapsado luego de más de 20 años de uso. En la zona se vienen vertiendo residuos sólidos domiciliarios desde el año 1979 y en las parcelas del actual basural desde mediados de 1994. La ciudad turística más importante de la Argentina, el principal puerto pesquero del país, una ciudad que produce alimentos y que tiene en su patrimonio ambiental uno de sus grandes valores, estuvo 12 veces en emergencia sanitaria en el tratamiento de su basura. Al mes de iniciarse la primer gestión de este gobierno, el municipio adquirió 63 hectáreas que están destinadas al centro de disposición final de residuos. En mayo de 2009 se declaró desierta la primera licitación porque la presentada no fue conveniente para el erario público. Durante la gestión de Juan José Mussi como Secretario de Medio Ambiente de la Nación, se hizo un segundo llamado y en marzo de 2010 resultó elegida la oferta económica más conveniente presentada por la firma Texan Ingeniería Ambiental Sociedad Anónima, cotizando un 33% por debajo del presupuesto oficial. Esta importantísima inversión tiene en un 75% el financiamiento del Banco Mundial y en un 25% es financiado por el municipio de General Pueyrredón. Una realidad concreta que está a la vista de todos y que solucionará el problema del tratamiento de residuos por los próximos 20 años. Los módulos que conforman el sector de disposición cuentan con superficies impermeabilizadas de doble membrana ventolítica y un sistema de captación de líquidos lixiviados y gases. Este relleno sanitario tiene características de última generación. Una vez que los residuos sólidos urbanos se disponen en las celdas de recepción, se procede a la captación de los líquidos lixiviados que se acumulan en el fondo y dichos líquidos son bombeados hacia una laguna de acopio de ecualización con una capacidad de tratamiento de 200.000 litros diarios, donde es degradada la materia orgánica. Luego de un periodo de varios meses de residencia en la pileta, pasan hacia un sistema de aireación extendida, donde se termina de hacer la remoción de la materia orgánica. Ingresan así a un sedimentador, donde se decantan los sólidos y el líquido clarificado pasa a la planta de ultra y nanofiltración para la eliminación completa de los virus y desinfección total. Finalmente, el agua sale sin contaminantes en condiciones óptimas para regresar a los cursos de agua natural. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable también se encuentra financiando la obra de reacondicionamiento y mejora de la planta de recuperación de materiales reciclables existente con una inversión total de 6 millones de pesos por parte del Estado Nacional y 3 millones de pesos por parte del municipio de General Pueyrredón. Este sistema de gestión de residuos atiende especialmente la cuestión social, ya que promueve la inclusión de 300 recuperadores que hasta ahora recolectaban materiales en el basural a cielo abierto. En este emprendimiento, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aportará 600.000 pesos para la compra de herramientas de trabajo y equipamiento. La inauguración del Centro de Disposición Final coincide con el inicio del Plan de Separación Diferenciada de Recibos en su lugar de origen. La inversión total comprometida de la Nación a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo asciende a la suma de 40.6 millones de pesos. El compromiso de una gestión conjunta. Nación, provincia y municipio. Nación, provincia y municipio.